Alexandra, muchas gracias por el informe. Damos paso ahora a la sección de redes sociales a cargo de Tatiana Nieto. Tatiana, buenos días, cuéntenos qué sucede en la Internet. Claro que sí, Edward, le damos la bienvenida a todos nuestros queridos televidentes a esta sección de redes, un espacio donde podrán disfrutar de las noticias más impactantes e interesantes de esta semana. Iniciamos con una publicación de la Alcaldía de Soacha a través de su cuenta de Twitter, donde destaca el gran impacto que tuvo la celebración de la Soachunidad, puesto que el reconocimiento de la conmemoración fue tan grande que incluso Francisco Estatón, director de McDonald's, utilizó la camisa representativa de Soacha como símbolo de apoyo con el hashtag Juntos Formamos Ciudad. Y continuamos con una premisa deportiva, pues les cuento que el pedalista Soachuno, Miguel Ángel Reyes, fue el campeón de la montaña en la Vuelta a Colombia en bicicleta. Asimismo, los demás ciclistas que han participado en esta gran competencia han obtenido resultados satisfactorios, por lo cual el IME de EDS felicitó a todos estos escarabajos que han hecho parte de esta gran prueba que ha conmovido a todo el país. Y pasando de noticias cálidas y motivadoras, les cuento que se encontraron 13 muertos en Madera al caerles un árbol durante un acto religioso, pues las víctimas se encontraban asistiendo a una ceremonia al aire libre cuando un árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre ellos. Por ahora se han encontrado 52 heridos y 13 fallecidos quienes recibieron directamente el choque del objeto al lado. Y continuamos con la siguiente publicación donde se demuestra la gran labor que realizó el reconocido actor Johnny Depp disfrazado como el capitán Jack Sparrow. Pues este actor asistió y sorprendió a los niños del Hospital Canadiense ubicado en British Columbia, en Vancouver, Canadá, donde estuvo con los pequeños durante 5 horas, actuando todo el tiempo como el personaje ficticio. Esto ha demostrado no solo que es un excelente actor, sino también un hombre con un gran corazón. Añadiendo otra buena noticia, les cuento que Bill Gates, cofundador de Microsoft, donó 4 mil millones de dólares, es decir, 64 acciones de su compañía, lo que equivale al 5% de su fortuna a una fundación, según especificó la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Dando paso a las noticias curiosas que han impactado durante esta semana por su contenido, les cuento que esta ha traído gran conmoción, pues se trata del curioso caso de un adolescente al que no le paran de crecer las manos. Se trata de Tarik, un joven de la India de tan solo 12 años, quien cuenta en ese momento con las manos más grandes, incluso que los mayores, con una medida de 30 centímetros. Lo más preocupante es que no para de cesar su crecimiento. Lo preocupante es que no ha podido tener atención médica, dado que sus padres no tienen ni los recursos ni el dinero para llevarlo a médicos especialistas. Y finalizamos el día de hoy con una noticia bastante inusual, pues se trata de 15 jóvenes que contrajeron la rabia después de practicar sexo con una burra. Los hechos ocurrieron en Marroquí, donde 15 jóvenes contrajeron esta enfermedad después de tener prácticas sexuales con el animal a raíz de que se encontraba afectado. Y esto fue todo por hoy queridos televidentes, esperamos que lo hayan disfrutado. Continúen ustedes con más en estudio.